Salida 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 Bien 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 Tiene la guardia Tiene la cara Alta la cara Alta la cara Bien bien venga Bien bien venga Venga, Itan. Venga, Itan, venga. Venga, venga, cuídalo, venga. 10 segundos. Tiene la guardia, tiene la guardia. Bien, bien. A todos los días. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Venga! 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 ¡Combina! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Venga, Itán, ¡venga! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga, Itán, ¡venga! ¡Go, go! ¡Artenso! ¡Artenso! Gracias.